Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos en el capítulo 27 y acabamos de subir a nivel 24 así que tenemos 4 puntos de habilidad para asignar, hoy vamos a jugar 2 partidos por Premier League venimos de perder 2 a 1 contra el West Ham y ganamos al Leeds United también, todo eso lo jugué en off y hoy vamos a jugar contra el Aston Villa que no está tan bien y contra el Liverpool que está segundo en caso de ganar los 2 partidos alcanzaríamos los puntos que tiene el Liverpool actualmente obviamente el Liverpool tiene un partido que jugar que no va a ser contra nosotros y bueno vamos a ver si podemos llegar al podio, a los 3 primeros tenemos que asignar 4 puntos de habilidad, encima ya se está por sortear a ver si ya se sorteó los 16 avos de final la expectativa crece antes del partido de la UEFA Europa League bueno se ve que todavía no se hizo el sorteo pero bueno vamos a asignar estos puntos de habilidad que tenemos disponibles creo que tengo que mejorarle bastante la defensa y el estado físico eso es lo que más le veo lento al jugador podríamos mejorarle acá las reacciones, agresividad esto ya lo tenemos adquirido y el salto y agresividad bueno vamos a mejorarle todo el estado físico después la defensa la dejamos para otro día tenemos entrada barriga de frente bueno vamos a hacer esto entonces mejor mejoramos las intercepciones que suben 4 puntos es un montón y ahora vamos a mejorar el salto y la agresividad que es algo que me viene bien y me queda un punto para mejorar que puede ser reacciones o agresividad vamos a mejorarle agresividad que sube 4 puntos a ver si subimos de media antes éramos medio 81 bueno seguimos en la media 81 y como estamos en febrero acaba de terminar el periodo de transferencias y quiero mostrarles a los nuevos jugadores que están conmigo en el equipo hay un argentino en las filas y es Matías Melluso el lateral que juega hoy en día en Gimnasia de la Plata acá lo vemos a Matías Melluso lateral por la izquierda también contrataron a Balik Huilla no lo conozco a este la verdad pero tiene buena media 77, es belga viene a competirle el puesto a Grand que es justamente uno de los mejores jugadores del equipo no sé por qué nos refuerzan los puestos donde estamos flojos pero bueno el juego es así y también contrataron a este jugador inglés que es defensor central venimos de ganarle bien al Leeds el otro partido contra el West Ham que perdimos lo simulé y bueno yo no lo jugué obviamente y por eso creo que perdimos pero estamos con toda la condición física para enfrentar al Aston Villa que es un derbi de el West Bromwich mi equipo vemos que sigue todo en las mismas reglas que habíamos pactado en dificultad última cuatro minutos llueve en esta cancha las camisetas se van a ver bastante bien así que vamos directamente al partido y esta vez el Leon Bailey ese nos mete goles siempre siempre nos mete goles es bastante jodido el muchacho este ahí está Dike Dike que me enteré que es Yankee no sabía que era de Estados Unidos y nosotros estamos por ahí entrando en calor con la camperita azul recibimiento del equipo local que bueno ponen todos los fuegos artificiales ahí los fuegos para recibir porque es un derbi es un partido especial por eso arman el mosaico y la gente nuestra que vino a apoyarnos en bastante cantidad de personas vamos a poner el objetivo de conseguir 10 de valoración creo que es lo más fácil y bueno ya se juega un nuevo partido capítulo 27 les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido se ayudan un montón dejando likes suscripciones recomendándome y dejando comentarios para que YouTube recomiende este video estamos acá en la cancha de la Aston Villa para enfrentarnos a este equipo veremos que tal nos va en el partido anterior que jugué yo me amonestaron y el técnico se enojó conmigo encima me amonestaron una jugada totalmente innecesaria era la última del partido bueno ahí se la saqué buena entrada bien 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 se nota que mejoró la agresividad del jugador me amonestaron una jugada que no tenía nada que ver una de las últimas y el técnico bueno obviamente se enojó con justa razón dale dale subí ahí está patia como me cuesta dar asistencias porque estos jugadores cuando se las paso no patean al arco siguen dando pase no se quieren entrar con la pelota al arco y este equipo si bien no viene bien es un equipo bien se la sacamos a buen día nuestro compatriota si bien no viene bien el Aston Villa obviamente es un clásico un derbi un partido importante y hay que ganarlo y sobre todo si jugamos bien la gente nos va a querer más de lo que ya nos quiere salimos a la contra vamos subí subí Johnson vamos ojo que la cancha está mojada es difícil hacer pie me la pasan a mí no hay nadie para dar una asistencia tengo que dar una asistencia dale dale le digo que patee Dibu Martínez la manda al córner le tuve que pedir que patee porque si no no patea ni en pedo al arco y si no no voy a dar nunca asistencias fue bueno el tiro igual podría haber sido más esquinado y ahora estoy pateando yo los córner la cagada es que así como siempre me quedo a la media luna para patear porque ninguno de mis jugadores cabecean lo mismo pasa acá ninguno de los míos cabecea bueno ahí cabeceo a Hashi pero fíjense a donde lo tuve que patear para que cabecee volvemos volvemos para allá abramos la cancha dale ahora sí ahora sí ahora sí tíralo 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 tardó tardó un montón Johnson si si me la dejó a mí a ver Dibu si atajás bueno logramos un córner fue bueno el tiro que bien que está el Dibu Martínez miren los tubos que tiene te agarra y te desinfla bueno tiro el Dibu la atajó muy bien pero ven yo sé que si me quedo acá la pelota me va a caer a mí porque ninguno ven si me va a poner ese centro fue horrible bien a Hashi dale dale no la perdió le queda a Sansón buen día buen día uy por afuera cerquita estuvo la tombila de meter el primer gol y Pre hizo muy buena marca si bien no pudo interceptar ese tiro estuvo muy atento seguimos 0 a 0 de momento pero es un partido de ida y vuelta bien di que si te vi te vi te vi te vi te vi que pase hermoso gran pase buen pase nomás para mí fue un gran pase dale furlón presionalo a ese que te limpia en dos segundos arranca el segundo tiempo Aston Villa 0 West Bromwich 0 tenemos que meter un gol dar una asistencia algo porque si no el partido va a terminar así vamos a jugar con Johnson que este este sabe con la pelota en los pies quien se desmarca quien se desmarca ahí nadie se desmarca peleale peleale arriba bien 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 si nadie me sale bateo al arco bye busque el ángulo la pelota se cerró mucho igualmente fue buen tiro ey mano eso fue mano bueno sigue la jugada dale Johnson dale Johnson Johnson si Johnson dale dale no y Dios como nos cuesta las situaciones ofensivas como que tenemos todas para meter el gol pero en el último pase o cuando pateamos al arco la tiramos a cualquier lado dale que este vuelve este vuelve viste uy mirá por donde pasó esa pelota vení acá vení acá furlón bueno lateral para nosotros 9 de media estamos haciendo un buen partido ofreciendo claridad en ataque y buena defensa pero obviamente hasta ahora ningún gol yo no estoy para correr Johnson si si lo dejé solo no porque me la pasa eso es lo peor de ser el mejor jugador del equipo no no agarran la pelota para ir al arco te la das y te devuelven la pared y tenía que agarrar la pelota y meterse al arco ahora se viene la Stoneville que esto no perdona bien Kipré bien Kipré siempre atento Kipré a Grant a Grant para arriba hay que ganar este partido dale Johnson vení acá me la pasan a mí me meto al área me meto al área pateo gol gol al último minuto gol al último minuto vamos carajo minuto 86 parecía un partido clavado en un 0 a 0 pero agarramos la pelota nos fuimos para adelante pelotazo al primer palo al palo del arquero fíjense como se levanta el arco fíjense como se levanta el arco cuando pateamos le rompimos el arco era la única manera de vencer al Dibu Martínez metemos un gol en el clásico 16 goles en 26 partidos una capacidad goleadora desarrollamos en esta temporada impresionante minuto 87 tuvimos que meter el gol para poder ir ganando en este partido hasta que el árbitro no lo termine hay que estar atento porque estos son muy buenos marquemos marquemos 3 minutos adicionan pero sabemos que se pueden jugar hasta pasado mañana los partidos en este juego y más si tienen corners dale dale peleale acá listo listo va a terminar acá ganamos 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 el partido ganamos el partido que sufrimiento ganamos el clásico de visitante se quieren matarlo de la tombila fuimos los ganadores no lo levanté no lo levanté esa ese ese nos ganó un clásico solo creo que fue hace creo que fue la temporada pasada solo jugó león bailey 10 puntos de calificación así se juega un clásico pateamos 4 veces al arco una fue gol las otras 3 la sacó muy bien dibu 18 pases completados corrimos casi 15 kilómetros somos unos atletas así quedó la tabla después de ganarle al Aston Villa fíjense que el Manchester City arranca a cortarse solo quedan 12 fechas tenemos chances obviamente pero ya nos sacan 10 puntos los del Manchester City ahora jugamos contra el Liverpool que tiene 3 puntos más que nosotros y en caso de ganarles los alcanzamos vamos a ser locales me parece somos locales contra el Liverpool vamos a hacer que vayan de rojo el Liverpool tiene que ir de rojo le cambiamos el uniforme total se va a ver de hecho vamos a ir con la negra nosotros y ellos que vayan todo de rojo ahí está Mané que ahora está en el Bayern Múnich me parece que lo vendieron dicen que se peleó con Salah la verdad que no tengo idea que se peleó con Salah pero bueno que bueno un partido de local donde no está lloviendo acá también llueve mucho no tanto como en el Amorevieta que llovió todos los partidos que jugamos de local pero acá llueve llueve bastante la verdad salimos a la cancha a ver qué objetivo elegimos esta vez hacer dos goles y asistencia es muy complicado porcentaje de éxito de pase vamos a poner este que lo solemos lograr de rojo el Liverpool de negro nosotros ahí vemos a la hinchada del Liverpool a la izquierda arriba a la izquierda están todos de rojo nosotros de negro de oscuro este tiene mucha calidad el Liverpool no es el Aston Villa tienen a Salah Firmino Mané y tiene a todos los chiches no sé si habrán comprado algún jugador así bueno tipo Mbappé o Jala me parece que no si no sería un titular pero bueno el jugador a seguir es Mo Salah marquemos al Bobby Firmino gran jugador de Ultimate Team Firmino la rompe toda tiene unas muy buenas estadísticas dale dale fácil bien Pelmar vuelve bien bien es importante dar los pases al compañero porque es el objetivo que nos puso el técnico en este partido venía atrás pero bueno va a estar complicado el Liverpool suele ser difícil ya le hemos ganado igual al Liverpool recuerdo en una copa que la ganamos jugamos contra el Liverpool y lo ganamos pero en Liga siempre juegan mejor se ve que le da mucha prioridad a la Liga porque bueno obviamente tiene más prestigio y nosotros en las copas que no estoy subiendo videos de copas de copas nacionales es que quedamos afuera en todas en la Carabao y en la FA Cup ya quedamos afuera y la única copa que nos queda es la UEFA Europa League dale solo te dejé patía 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 uy Allison ahí no le pedí que patee eso quiere decir que bueno este tiene un poco de criterio para jugar al fútbol fue bueno el tiro Allison es un arquerazo ay pateamos nosotros el corner fíjense acá la gente del Liverpool que cerquita está vamos a tirarla acá a ver no es imposible que cabecee un jugador ves ahí en la media luna donde fue el rebote estaría yo para patear al arco a ver a quien se le da el pase si solo solo date media vuelta y patea otra vez no pateó me la pasan a mi pateo al arco esas pelotas son muy fáciles para Allison ni se despeinó para atajar ese tiro y de esquinado pero la sacó muy bien tenemos otro corner vamos a tirarla esta vez al segundo palo segundo palo gana Dike bueno ojo buen tiro de esquina ojo que podemos encontrar la jugada de tiro libre la cabeza de Dike o de Kipré al segundo palo que son los jugadores más altos que tenemos el tema es que ellos tienen a Van Dijk está Fabinho se la mordimos ahí dale nos fuimos a la contra dale ponele prende el turbo Dike prende el turbo prende el turbo pase atrás ay dios gran carrera me dicen ahí la ganamos nosotros si arco arco le pido que patee Allison estamos bombardeando al Liverpool ahí le pedí que patee a Dike porque si no no iba a patear muy buena respuesta Allison que de a poco empieza a entrar en calor uy se lesionó mi compañero mediocampista gana Kipré en las alturas y que va a tener que entrar Mowat me parece de hecho creo que estamos con un jugador menos o ya entró Mowat ahí está el 8 sigue en la cancha pero si se lesionó que lo saquen si se lesionó ahí calienta lo ven a la derecha a Mowat ah bueno que firuletero que está Firmino ah pasa que no me gustó el firulete que metió otra amarilla yo creo que para mí ni siquiera es para amarilla bueno me amonestan estuve al límite de meter un penal fíjense donde pegué la patada patada quirúrgica una patada quirúrgica mira pumba a esa viste encima bloqueé y nos vamos de contra que te pensás que voy a dejar con uno menos a mi equipo uh este corre no este es mucho más rápido que nosotros quien está por el medio tiro el centro de que rebotó en ese defensor del Liverpool pero la jugada había sido buenísima que cagada que nos amonestaron obviamente nadie quiere ser amonestado pero a los firuleteros si 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 dale dique manera saca de cabeza defendiendo acá 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 si si buenísima 3 2 1 centro ay no llegó pero somos ajusticiadores de firuleteros hay patie sin querer ojo que tenemos amarilla y ahora se complica tener buena calificación porque siempre que te amonestan te bajan un montón pero bueno queda partido ahí está Firmino no me pasa más ya lo atemoricé con una patadita dale dale vení oh no me puede sacar la pelota dividimos la pelota pase atrás bien logramos un corner buena carrera buena carrera corner 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 no como se ha quedado y le rebotó que se me fue a mi la pelota bueno va a terminar el primer tiempo 0 a 0 partido creo que estamos dominando no estamos ganando porque tiene a Alisson 7 tiros 1 del Liverpool estamos bien en los goles esperados 2 goles para nosotros 0,03 para el Liverpool segundo tiempo en marcha ahora tenemos tiene el sol en la cara Alisson ahora me parece que con el sol en la cara no va a estar tan atento a ver que tal nos va en esta segunda mitad en la primera dominamos pero no pudimos meter ningún gol uy el pase que le metí a Grant milimétrico va Grant maloita uy no se puede creer la que cerró me agarré la mano como hizo el viejito casi tapado obnubilado por el sol Alisson se tira tarde decir que esa pelota no iba al arco si no teníamos el primer gol ey me tiró bien bien la recuperé la contra ese estaba lesionado y sigue jugando no entiendo 8.7 de valoración y eso que porque tenemos una amarilla si no tendríamos 10 sin duda dale Pelmar volve ahí vamos vamos salimos jugando de abajo bien vamos 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 con los pases ay Dios siempre hay uno que la caga en las jugadas de ataque Burlong tiene la difícil tarea de marcar a Mané ojo que este patea que tabuya el palo totalmente injusto si metía un gol el Liverpool pero es algo que puede pasar por la calidad que tienen los jugadores dale Grant me voy me voy me voy me voy si 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 pase atrás patea y que gol 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 del Wolf Bronwich asistencia le tuve que pedir que patee porque yo ya pensé que iba a jugar otra vez para atrás con el arco libre este es capaz de darle un pase a nuestro arquero en vez de meterle el gol le rebota la pelota Alexander Arnor tiramos un pase atrás el pase de la muerte y Dike mete un gol le estamos ganando 1 a 0 al Liverpool creo que estamos jugando un partidazo si bien dimos solo una asistencia de momento pero estos son los partidos que marcan a un buen mediocampista en el video anterior en el segundo partido metí 3 goles y también jugamos un partidazo pero creo que este es más completo el otro fuimos muy goleador que obviamente sirve meter goles pero un mediocampista suele destacarse más por esto acá yo no me apuro no me apuro y si quiero ponerme a hacer jueguito me pongo a hacer jueguito es así así juego un mediocampista juega con la ansiedad del rival vení acá ahí está dale a ver quién viene quién viene quién viene oso así así se juega oso y ahora cuando nos vamos al ataque nos vamos al ataque nos vamos al ataque si te vi si te vi te vi si era gol ese era un golazo con la jugada que acabamos de meter también este gol no fue gol porque está Allison porque miren donde iba esa pelota otro arquero no la ataja ni a palos pero bueno estamos en la dificultad más difícil con un arquero que es de los mejores del juego es lógico que la saquen che cuánta gente tenemos en ataque cuánta gente tenemos en ataque a ver hay un cambio encima sale di que entra el 7 quién es Robinson hace mucho que no jugaba Robinson vimos a Morton y entra Origi creo tenemos muchos jugadores acá pasa que ya ni veo la marca vamos a tirarla al segundo palo siento al segundo palo Origi buen tiro de esquina se ve que cabeció el mío Pelmar ojo que Manesta va delante del arquero esa es mía esa es mía y no me vas a ganar Salah acá bien 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 toma sí 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 patea solo Robinson Robinson por el segundo gol 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 del West Bromwich 2 a 0 acá está la clara muestra de que estamos jugando un partidazo partidazo 2 a 0 al Liverpool ahí vemos que bueno patea Robinson la ataja otra vez este Allison que si bien se comió dos goles va no se comió si bien le metimos dos goles está atajando espectacular 2 a 0 gran partido nuestro y de todo el equipo 2 a 0 de una manera muy contundente dimos una asistencia y tenemos 9.3 de valoración y eso que nos amonestaron si no tendríamos 11 de valoración mira el pase que mete Origi se nota que está descansado el tema es que va perdiendo por dos goles bien bien este es el jugador nuevo el belga acá si 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 quien me acompaña yo no se si este es rápido el que me marca no lo conozco pero no quiero perder la pelota pase ahí para Furlong me queda un tiro totalmente al medio pasa que no me esperaba que me de el pase tan rápido dale dale si y es la ulti me voy a patear pateo al arco pateo al arco voy a patear voy a patear voy a patear quiero mi gol quiero mi gol quiero mi gol ahí está Allison se la pico ay por picársela tenía que haber pateado tenía que haber pateado la quise hacer de lujito pero bueno no metimos ningún gol en este partido dimos una asistencia ya vamos a aparecer ahí dentro de una de las pancartas del West Bromwich así que bueno voy a dejarse saludar ahora saludamos a todos jugaste un gran partido le digo le puedo felicitar jugaste un partidazo como diría Donofrio 9.6 valoración una asistencia 25 pases espectacular y corrimos 15 kilómetros estamos jugando una barbaridad y voy a dejar hasta acá este video si les gustó recuerden que ayudan un montón dejando likes suscripciones comentarios y recomendándome muchas gracias a todos por llegar hasta acá nos vemos en la próxima chao chao